¿Quién es Mantequilla? Tiembla tierra. Ahora la policía en Comayagua está más segura. Este perrito mantiene a raya a los delincuentes. Su nombre es Mantequilla. Ocho años de vida, en buena condición física. Tenemos en el caso de Mantequilla. Mantequilla es un animal que vino aquí a la unidad de manera deforme, podríamos decir, venía con karate. Es un perro que se le ha dado la atención necesaria, se le da la alimentación, se le da los desperdicios de lo que queda aquí en la unidad. Así mismo se ha convertido en un amigo más de mi persona. Yochinori Sánchez, vocero de la policía, asegura que el perro es tan fiel que conoce a todos sus amigos en la jefatura. El que no, simplemente le ladra y es motivo de alerta. Seguro que se llame Mantequilla. Bueno, Mantequilla, venga. Venga, mire, si usted puede notarlo, mire, Mantequilla es un perro muy fiel. Se ha convertido en un policía más de aquí de la unidad. Mismo, mire, que se pone, él siente el cariño y el aprecio que le tenemos como Policía Nacional. Y todos los policías ya saben que su nombre es Mantequilla. Y como lo mencionó usted, pues es de marca aguacatero. Mantequilla desertó de su hogar, ingresó a la policía encontrando cariño, comprensión y sobre todo comida a los tres tiempos. Eso sí, aunque ya no tiene los colmillos, el olfato no lo ha perdido. La vez pasada vino un veterinario y lo que hizo, pues, es verle la parte de donde están sus mandíbulas y dijo, pues, que por medio de los dientes se puede detectar también a veces la edad de los animales. ¿Pero no ha botado los colmillos? No, no tiene dientes. Si usted puede ver, no tiene dientes. Es viejito ya. Ya tiene sus años, pero miren, él siente el amor que le mostramos, que le damos aquí en la unidad y, pues, prácticamente, pues, aquí está Mantequilla, miren. Mantequilla es hondureño de nacimiento y de raza aguacatero. Ha estado muy cuidado por órdenes del mando superior. Su color de pelo lo delata, vellejo flácido y textura negroide hace indicar que cachorro no es, diríamos, un perro con experiencia. Donde también la policía cuida los animalitos, también anda con todo, ¿verdad? Bueno, así que mucho gusto y muchas felicidades. Así es, licenciado, y exhortamos a la población en general también, pues, a cuidar sus animalitos, ya que si tienen un animal en su casa, pues, hay una ley especial que los protege a ellos, donde las personas le realizan algún maltrato a ellos, pues, pueden ser sancionados de faltas leves hasta muy graves. Esperamos que esta historia de Mantequilla, el perro más fiel de la policía de Comayagua, les haya encantado. Si quiere que historias como la de Mantequilla continúen, suscríbase a nuestro canal y comente. Hasta la próxima.